que pasa amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal que son boy hd y bueno aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy estamos con un invitado super especial hoy estoy con mi primo nicolas saluda hola hola y bueno vamos a jugar 1 versus 1 en pvp a ver si es tan bueno como él me lo ha dicho pero bueno vamos a ir de una sola vez a la partida y bueno dejando hablar de nosotros vamos a ir a la partida y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno chicos, ojalá que les haya gustado. Dejadme un like si les gustó. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en el próximo video. Pero chicos, vamos a dejar un pvp como... Ya termino el video, pero voy a colocar un pvp como al final para que termine esto. ¡Suscríbete.